Bueno amigos, ya terminaron las chicas ahí. Así es amigos, ya terminamos de dorarlo. Ahorita solo tenemos que se enfríe un rato. Que se enfríe, que se enlade el maíz, porque en el molino caliente no se puede. No se puede echar, ¿verdad? No, ajá. Que se enlade, que se enfríe un poco, va bien. Después hay que llevarlo. Después llevarlo al molino. Vamos a ir a hacer en el molino. Fríito ya. Ahí está, ahí va. Y reventaron, ¿verdad? Sí, bastante se reventaron. Va a salir bastante. Ahí viene de regreso el molino y ya está puro polvillo. Puro polvillo. Entonces, bueno, entonces hay que dejarlo un ratito ahí que se enfríe. Y luego se irá al molino. Sí, y luego hacemos el fresco. Ah, fresco lo vas a hacer. Sí, porque mucho calor está haciendo ahorita. Ah, sí, mucho calor. Bueno, dejamos esto aquí. Bueno, pues ya fuimos al molino. Ya aquí está, miren. ¿No sabes? Puro polvo. Esto hicimos para fresco, miren. Se ve como que he comprado. No, lo fuimos a hacer nosotros al mejor. Sí, nosotros lo fuimos a moler, nos costó un poquito, pero ahí ya está molido ya. Casi no se mira. 10 la libra, ¿quién quiere una libra? 10 la libra. Bueno, pues ya fuimos a molerlo y pues ya regresamos. Empecé algo cansaditas. Y ahí está el hielo. ¿Por dónde echará? Sí, está el hielo. ¿Por dónde echará? Echar un hielo. Y pues Sonia está moviendo. ¿Ve? Ah, qué rico. Está quedando fresco. Va a quedar delicioso. ¿Verdad que sí? Sí, y es natural. ¿Cómo le dijera yo? Ah, es bueno para la salud. Sí, también. Es mejor tomar eso, ¿verdad? Sí, porque es maíz. Sí. Es maíz amarillo dorado y molido. Y aquí está, ¿ves? Se mira de verdad, como dijo Dayana, se mira como que si es de comprado, ¿ves? Ajá. ¿Pero no? Nosotros lo fuimos a hacer del maíz que doramos, del video anterior. Ajá. Bueno, ahí viene Antonia con el hielo. ¿No lo has endulzado? No. Quema el hielo. Quema por lo frío. Imagínate el hielo, ahora imagínate el fuego. Ah, sí. Se quema aún. Como dijo Noé, no hay que jugar ni con el agua ni con el fuego. Nada. Con las dos cosas. Nosotros preparamos para hacer fresco. Ajá. Este es, lo hicimos nosotros solo para fresco. Y aparte para hacer el atol. Para hacer el atol, primero hay que dorar el maíz, bien dorado. Ajá. Y luego, uno lo vuelve a cocer en el juego el maíz. Ajá. Y luego lo lleva al motor. Ajá. Ahí sí ya puedes hacer atol. Ajá. Ajá. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Ahí va. Ala, qué rico. Qué rico. Saludable. De puro maíz. Puro maíz. De puro maíz. Miren. No es mentira. Es de puro maíz. No le he estado diciendo, también es mejor tomar así que estar tomando otras cosas. Digo yo. Ah, sí, es mejor así porque más saludable. Por ejemplo, el atolito de masa también. También, el atolito de masa. Se puede hacer fresco también. Sí, también con un hielo, también con un hielo. Bien, amigos, que les voy a contar una cosa, pues. Antonio había comprado un paquete de maseca. Y fíjense que había hecho fresco con eso y según yo que era mosh. Y cuando yo le dije, debería de darle un vaso de mosh a Noé todos los días. Y eso no es mosh. Me dijo, ¿tú qué es? Es maseca, esa cosa que venden en polvo. Me dijo, yo sentí que era mosh. Le dije yo, no, es maseca. Yo pensé que es avena, está diciendo. Y esa maseca le hice fresco, le dije yo. Y ya sé que Sonia se sentía como que fuera mosh. Sí, por eso yo le pregunté a Antonia. Casi que me dijo que no. Yo diciéndole que le diera un vaso a Noé todos los días. Pero bien, que salió rico. Porque sí. Ahí se miran los pedacitos de aquí donde fuimos a moler nosotros pedacitos de maíz. Mira, aunque nos costó un poquito. Porque es que no todos lados lo muelen. No, no, nos costó. Hasta en un motor le hicimos perder clientela porque se quedó atascado. Sí, la verdad sí. Por la gracia de Dios en otro motor sí nos pudieron hacer esto. Nosotros nos molimos. Alá, más hielo. En otro motor nos dijeron, no, nosotros no molemos esto, ¿verdad? Sí, el primer motor así nos lo dijo. Y bueno, en el segundo. Bueno, dijimos nosotros nos fuimos al otro lado. Sí, en el tercero, como dijo, no hay que perder esperanza. Hasta en el tercero fuimos a tocar nosotros. ¿Qué pasó? Pobre maíz en un motor porque en el otro no recibieron. Hasta en el otro, sí. Está frío. ¿Está frío, va? No, no, este no está frío. Ah, ya se está enfriando. Ve, con esos dos. ¿Está rico? Está ideal. Ah, para no. Ahí está, para toda la semana. Ah, más de la semana. Ah, más de la semana. Ese sí se puede dejar para toda la semana porque está en polvo. Sí. En cambio el de para el atol, sí, ¿no? No, para el atol, sí, ¿no? No se puede. Solo es de una tonda. Para el atol tenés que dorarlo y luego cocerlo y llevarlo a moler. Sí, amigos. Miren, pueden prepararlo. Eso, un tubacito cuando estás debajo del sol trabajando. Ah, qué rico. Cae bien, así como para los albañiles que están trabajando allá abajo. Ay, dio calidad. Calidad, le descae porque es naturalísimo. Natural. Naturalísimo. 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 Naturalísimo y saludable. ¿Y siete que están cobrando para moler? Sí, siete. Sí, siete. Porque como cobró así la señora porque lo va a volver a lavar otra vez el molino. Ah, porque van a tener que moler. Lleguen las otras personas a moler lo que es maíz, maíz de verdad para tortear. Ya no huele. Y ni sale ni un poquito como dijo ella. O sea, porque cada molino, cada molido tiene que salir un poquito de esto. Ajá. Y entonces huele la tortilla después. Entonces así dice. A veces a la gente no le gusta, es delicada. Entonces por eso ella prefiere que no le reclamen y prefiere ir a... Así como ahorita se quedó lavando. Sí, se quedó lavando el motor y le dimos trabajo. Toma, ¿por qué no te seca la garganta? Sí, porque son... Sí, porque estoy viendo. No se le va a secar la garganta. No, pues salió rico. ¿Verdad que sí? Ajá, solo faltan unos franceses comer. Unos francesitos ahí con algo adentro. Calidad. ¿Está rico? ¿Está rico o no? Sí, está rico, pero el hielo me duele. Ah. El hielo quema. Ajá. Sí, yo sí lo he tomado, pero en atol y en fresco. Ajá. Los trabajadores. Los trabajadores. Ay. Está riquísimo. Sí, está riquísimo. Me llegó hasta el corazón. Ah, tu hermanito quiere ese. Ahí está. Vale. Uno así feliz. Sí. Va a pensar que uno de la granja le va a matar. Ay, me mandaron algo saludable. Cuando siente que... Me mandaron uno de la granja. Pero más saludable el que va adentro. Ay, yo más saludable, pues. Pues, sí. Es bueno para el riñón también. Sí. Ajá. Pero cuando no tenés todavía. Ah, cuando no tenés todavía. Y cuando ya, ya no. Ya no. Ay, ya sí. Va, mira, puede echarle ahí, dicen. Sí. Dionisio. Ya nos vinieron a comprar. Hola. Ya nos vinieron a comprar. Le da acá un churumbito, ¿quieren cada uno? Sí. Venta de fresco. Ay, yo sí se ve delicioso. Saludable. Después de que termine yo aquí, voy a tomar mi vasote también. Sí. Ahí está. Aquí los chaleos del... ¿Del nene? Del nene. Vaya, pues. Eso lo van a llevar al trabajo. Sí, para los trabajadores. No es de por gusto lo hicimos. Ah, no. Vaya, pues. Ahí va a pensar el nene que es una sabilo. Le está andando. Una sabilo. Saludable. Saludable. Ahí está. Ahí va. Ah, sí, todavía falta yo empezar a llenar. Bien. Cabe un poquito más. Chiquitito, pero... Cabe. Cortito. Ahí está. Bueno, pues. Ese no es. Ah, salió la tapadera adentro. Sí, sí. Sí, salió la tapa. ¿No habías visto? Vaya el sabeloy. Bueno, ese fresco va a estar delicioso para nosotras. Bueno, las chicas ya probaron. Ya solo falta que yo... Bueno, pues, amigos, espero que les va a gustar este video, ¿verdad? Espero que dejen su like y... Y se pare finón. Espero que... En casita. Ajá. Se suscriban, ¿verdad? Entonces, ustedes también lo pueden preparar, no solo nosotros. Así que nos vemos hasta la próxima. Espero que les vaya a gustar. Adiós, amigos. Adiós.